¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy te quiero enseñar cómo se ha resuelto esta zona de living, es decir, una pequeña composición para poder colocar tu televisión, lo que es el mueble de la tele de toda la vida. Quiero que sepas que con el mismo material que tenemos para aplicar dentro de la modulación de cocina también se pueden hacer composiciones tan simples y a la vez tan bonitas como esta. Quiero situarte un poco en las medidas, aunque no es lo más importante porque todo este tipo de modulaciones se hacen a medida para cada lugar. Pero quiero decirte cuáles son las medidas de esta composición. Dos metros cuarenta de lado a lado, ya es una muy buena medida en la que hemos dejado todo un panel que viene atamburado, es decir, que viene adelantado cuatro centímetros para poder conectar las iluminaciones que tenemos en los estantes. Un metro treinta hasta el primer estante, treinta y dos centímetros hasta el segundo y treinta y dos centímetros también hasta la parte superior. Una medida perfecta para colocar una televisión. Y claro, como siempre necesitamos guardar los artículos que históricamente siempre están en el mueble de televisión, se han dejado abajo dos gavetas de ancho 70 centímetros. Y si alguna vez has visto en nuestros programas esas cocinas que tienen el cajón zócalo, que siempre digo que se aprovechan hasta el suelo, que sólo quedan dos centímetros por amueblar, es la misma modulación. Es nuestro cajón zócalo pero aplicado al living, es decir, a esta zona de televisión con profundidad reducida porque sólo tiene 45 centímetros esta bancada de profundidad. Y digo sólo comparado con el mundo de las cocinas porque para una modulación de salón es una profundidad perfecta. Se han dejado dos gavetas de 70 centímetros con esta forma del cajón zócalo, que a mí particularmente me gusta muchísimo. Es un gris antracita y es el acabado antigüeyas, nuestro acabado antigüeyas, que tiene este tacto que yo estoy adicto a tocar este tipo de acabados. Y es una composición, como te decía antes, muy sencilla, con iluminación en ambos estantes para que bañen la luz hacia abajo y no te molesten cuando estés cuando estás viendo la tele. Y además que te recubra toda una pared completa porque puede darse la circunstancia de que no quieras renovar, de que no quieras cambiar las paredes de tu salón, pero lo que sí que puedes hacer es forrar todo un paño completo y los espacios que te quedan simplemente decorarlos, con pintura o con un papel pintado. Espero que te haya gustado la composición de este living. Nos vemos en el próximo vídeo y soy Daniel Colino. ¡Adiós!